Mientras aguardamos la salida de los equipos, no puedo dejar de destacar el clima festivo que nos regala el fútbol en la previa de una final de la Eurocopa. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. La atmósfera que se percibe augura un choque de trenes, una batalla sin cuartel. Y Fernando, llegó el momento clave de esta historia, la final de la Eurocopa 2024. Dos grandes equipos, vamos a ver quién domina Europa. Este es el equipo titular de la selección portuguesa. Yo Cancillo, trabajará junto a Nuno Méndez en defensa, Rafael Leao. Saldrá con Bernardo en el extremo del campo, el delantero ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, Mr. Champion. Así se va a parar el equipo. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Empieza a rodar la pelota. Ha llegado bien al juego del contrario. Muchos están pendientes de ver cómo se desempeña Bernardo Silva en este partido. Aparte de todas las cualidades que ya mencionaste vos, Fernando, estoy seguro que sea gol, ¿verdad que sea gol? Esa llega a las manos del arquero. Y llegaron a apurar este jugador. El cuadro portugués ahora con espacio por el costado. Lo que estará pasando el esperamiento en este palomano. Este chico ha levantado una pared en su arco como resuelto, por favor. El córdor de Fernández. Tiro de esquina, se fue nomás. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. No hay obstáculos y avanza por la banda. Este Bob Gardner. Acá toma la ventaja. Se viene. Se viene. El primero en la final de la Euro 20-24. Ahí se abre el marcador. Lo vemos otra vez. Gracias defensa. Donde estaba. Este estaba más cerquita. El arco es la mando. Ya volvemos a la acción. Se podrá desquitar Portugal. Pronto tienen tiempo. Portugal con el saque de costado. Ahí llega el cintro. Y ahí sacando bien el cintro. Marcel Zabitzer. Este Bob Gardner. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Acá está Cristiano Ronaldo. Lo va a empatar ahora. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Se quedó con ella. Impresionante. La verdad que todos han respirado después de ver los reflejos del arquero. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien. Con el librito en la mano. Bob Gardner. Recibe Arnautovic. Rafael León. Tiene chances con esto de generar peligro. Puede ser buena. Todos piden por el remonte de Cristiano. Sale de su arco de la zona de confort y se quedó con el balón. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Se les acaba de escapar la pelota. Ahí está el silbato que nos indica que siempre... Comienza ya la segunda parte del partido. ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Sí, sí, Fernando. Este es un arriesgado. Tiene un coraje. Pero le ha salido muy bien. 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 Y ya está. Por которой... Bosh hasta ahí llegó la jugada va Leipzig ahí está Leipzig le ha pegado bien el balón se fue por poco afuera muy buena esa entrada y se hace con la pelota Bob Gardner ahí se viene la transición a toda velocidad Bruno Fernández Bruno Fernández balón al polo ahí saca de mano ahora se va a producir la sustitución se queda dentro la pelota sostiene el avance ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro Soybal excelente pase Rafael Leao se mete decididamente en zona de ataque Bruno Fernández gooooh ahora sí que empieza otro partido sin duda bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación Bruno Fernández tiene muy buena pegada esta vez se animó de media distancia y el portugués lo está festejando quedan 15 minutos en este partido ahí lo va se tomó casi lo cantamos Marito Bitinia la ha regalado el cuadro portugués no falta nada el próximo puede ser el que dictame el resultado pita la falta pero sacará tarjita lejos se mira lo que pese este gol sobre ahora en la final de la Eurocopa una locura señores a este nivel estos errores lamentablemente tengo que decir que no los pueden tener porque despejar una pelota tal y como viene o como sea la tenés que despejar no el equipo no la pudo sacar de ahí de esa zona de peligro y el rival se aprovechó para marcar el gol ahí recupera la pelota en su área solo cuatro minutos y esto se acaba Zaybal ahí está ahí está Krilich juega Baumgartner va Leimer ha recuperado ahora que podrá hacer con la pelota ahí está señoras y señores hay campeón en la UEFA Euro 2024 y te digo Franco este equipo trabajó para llegar el primero hizo un recorrido extraordinario y tuvo un mejor final feliz y tal cual Mario ahora solo queda festejar esta conquista miren esos rostros de emoción por fin les ha llegado la hora de festejar este gran logro quien pudiera decir que forma parte de la mejor selección de Europa y bueno Fernando hay que ahogadir este equipo fue el mejor en esta Agrocopa 2024 emociona ver todo lo que está sucediendo en esa cancha después de tanto esfuerzo ha llegado el momento de festejar el campeonato europeo es increíble el clima de festejo que hay en este campo